hola mis bellos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en este su canal norma chic me presento con ustedes mi nombre es norma castillo y en esta ocasión les traigo una reseña de una fragancia que es nueva en el catálogo de abon bueno es una nueva fragancia que va a salir para la campaña número 3 pero como representante abon pues la puede conseguir en demo y bueno se la voy a hacer esta reseña porque ya la estuve utilizando me estuvo llegando también algunos de sus probadores que me estuvieron mandando y la utilicé no la quería abrir porque la quería ver con ustedes pero bueno ya la utilicé ya sé más o menos cómo funciona en mí esta fragancia y puedo darles algunos puntos de vista personal y nada los invito a que se suscriban a este canal y le piquen a la campanita de notificaciones y bueno vamos a comenzar de las que les quiero platicar se trata de love you de amor es una fragancia pues que va a estar en campaña número 3 como les comentaba y bueno aquí está su caja es una caja pueden ver con un diseño de corazón con unos óvalos que simulan un corazoncito esta fragancia viene más o menos como para las fechas de 14 de febrero así que esa campaña más o menos sale para esas fechas y bueno aquí está esta es la caja de la fragancia que la voy a poner aquí un ladito ahí la voy a poner y bueno aquí está lo que es su botella es una fragancia pues que me gustó mucho desde que yo la vi que iba a salir pueden ver ustedes esa botella tan bonita y bueno la voy a platicar acerca de ella estuve utilizándola con los probadores que me estuvieron mandando aquí les muestro lo que es el probador es uno de los probadores porque me estuvieron mandando varios de esos probadores y bueno ya sé lo que es esta fragancia ya sé lo que huele ya sé más o menos su duración y bueno les voy a platicar aquí algunas de estas de sus notas de la fragancia love you de amor nos dice que es una fragancia floral frutal y que tiene néctar de frambuesa y es esencial de rosa y madera de cachemira y bueno sobre todo madera porque es lo que yo le siento que tiene un toque muy balanceado de maderas porque no es muy fuerte siento que lo que predomina más es lo que es la rosa y sobre todo su nota frutal y creo que debe ser por la frambuesa si si le siento ese dulce frutalito de la frambuesa pero con un toque de elegancia de lo que es la madera de cachemira así que me gusta bastante es una fragancia para mí de las que creo que va a ser de mis favoritas de lo que son las fragancias florales frutales así que sé que esta va a ser una de mis favoritas que va a estar dentro del top de favoritas de amor por supuesto de los aromas floralitos frutalitos así que esperen próximamente esos vídeos de tops de fragancias y bueno esta es una de las que creo que se va a convertir mis favoritas porque como les comentaba la estuve utilizando porque me mandaron muchos probadores y de hecho utilicé creo que dos o tres me gustó muchísimo y luego ya la utilicé la abrí para utilizarla porque no pude resistir abrirla este en vídeo porque les había prometido que iba a ser un vídeo de abriendo perfumes pero no pude hacerlo por las fechas que fueron estas pasadas tuve mucho pude ser el abriendo perfumes y bueno aquí este les traigo la reseñita mejor de las fragancias ya con algo de experiencia al usarlas y bueno creo que tiene una duración en mí de cinco a seis horas que se me hace perfecto se me hace muy bien y creo que es una fragancia para el día es una fragancia casual no creo que sea como para algo más así como para fiesta para que es una fragancia como les comento de día es una fragancia como para un cóctel como para salir a algún lugar algunas diligencias no sé no creo que sea tan formal puede ser de diario por las mañanas en las tardes pero como les comento es una fragancia que creo que va a ser una de mis favoritas la recomiendo mucho para las personas que les gustan esas fragancias florales que a veces me comentan recomienda me algo floralito con algún toque dulcecito no tan fuerte pues creo que el obvio es la indicada para si tú quieres una fragancia floralita frutalita pues bueno aquí está creo que para las personas que les gusta mucho las fragancias así muy dulces gourmand gourmet no creo que les agrade mucho y si tú eres una persona con un ph pues que muy fuerte pues no creo que te dure no creo que te dure mucho creo que van a van a absorber muy rápido lo que son sus notas y no les va a durar para nada el aroma en su piel y bueno en ropa siento que me duró más de 8 a 10 horas todavía sentía en mi ropa el olor de la fragancia que de hecho yo sé reconocer cuando una fragancia me dura porque me preguntan qué rico hueles a pesar de haber atomizado ya de 6 a 7 8 horas pero creo que en la ropa queda bastante impregnado su aroma y bueno como les comento aquí está esta fragancia de avon love you esta reseñita esta corta reseña que les quise yo hacer porque quería platicarles acerca de ella y bueno como les comentaba saldrá en campaña número 3 a un precio aproximado entre 250 pesos creo que es el precio de esta fragancia así que pues ustedes quieren probar algo floralito frutal nuevo que salga en productos nuevos de avon de fragancias nuevas pues bueno aquí está love you y esto ya sería todo chicas por este este vídeo chicos chicas déjenme sus comentarios aquí abajito en la cajita de información de qué fragancias quieren que les esté mostrando esto fue una petición me habían pedido que les mostrara y que les hiciera la reseña de esta fragancia cuando les hice el unboxing de esa campaña donde yo solicité esta fragancia y bueno aquí está por supuesto estaré pues haciéndoles ya un poquito más seguido reseñas de fragancias y de lo más nuevo que viene así que déjenme sus comentarios qué les pareció esta fragancia si les gusta si la van a pedir sería todo por esta ocasión no olviden suscribirse piquenle a la campanita de notificaciones nos vemos bendiciones para todos la campanita de notificaciones nos vemos en la próxima próxima vez Gracias por ver el video.